Entrega, 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 emoción, 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 con la mejor información de tu equipo, con la mejor información de tu equipo, solo la encontrarás aquí, en Reboceros de Corazón, en Reboceros de Corazón. Desde el inicio hablamos que se iba a afrontar la Copa con la misma seriedad que el torneo local, y es lo que hicimos, tenemos un plantel grande de 32 jugadores, y los jugadores que participaron hoy lo tomaron con la mayor seriedad, como debemos afrontar todos los partidos. ¿Qué le deja el partido del día de hoy para enfrentar ya en fin de semana el partido correspondiente a la Liga? Ah, importante, porque manda un mensaje de confianza para toda la plantilla, pues más allá del rival, el equipo vuelve a poner en la cancha los conceptos, la idea, la intensidad, fue bastante también, un poco por el calor, pero eso es lo importante, que se obtienen los puntos desde la manera que el equipo pretende jugar. Profe, a diferencia de hace un torneo que inició el torneo de Copa, se ve que poco a poco le empiezan a dar un poquito mayor de seriedad a algunos equipos, es decir, sí me interesan los dos torneos, en el caso de San Luis también lo han manifestado, pero ¿qué opinión le merece a aquellos que ven el torneo de Copa como una obligación más que una oportunidad de crecimiento? No, bueno, es muy, cada entrenador, cada club tiene sus propias necesidades, tiene sus propios objetivos y todas las posturas son respetables, ¿no? Cada quien vela por sus intereses y en base a eso se toma la decisión. En este caso de San Luis la idea es que salga a la cancha siempre y que busque ganar, sea en la Copa, sea en la Liga, sea de local, sea de visitante, es el mensaje que estamos mandando a los jugadores. ¿Fue fácil jugar con la piedad del patado? No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera ellos hicieron su esfuerzo, corrieron, prueba de ellos que está el equipo ahora muy desgastado ahí en el vestidor, con partido, que sí tuvimos muchas situaciones de gol, pero de ninguna manera fue fácil, también ellos generaron peligro. Profesor, en la semana se generó muchísima polémica sobre el tema de los extranjeros del equipo, ¿de San Luis ya retornó este problema? Bueno, ya el último era Ezequiel, que ya participó hoy, ya quedó arreglado ayer su situación, quedó su documento generado, así es que nosotros ya estamos en orden, y bueno, es la primera vez, ¿no? A raíz del cambio de las reglas que sucede en el torneo, y lo están padeciendo muchos equipos, pero bueno, seguramente ya no volverá a suceder más adelante, ¿no? Ya todos sabrán cómo se debe hacer el trámite y a tiempo. En el punto personal, ¿cómo ven ustedes de la realización del torneo de Copa? Es muy útil, es muy útil porque te permite tener más competencia, es importante tomar ritmo de partido, al final es un trofeo que se disputa, me parece que es una muy buena idea de la federación, y ojalá dure mucho tiempo. Gracias, Jorge. Gracias. Feliz, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Regresaste a la Piedad con una victoria? ¿Cómo te sientes? Bien, tranquilo aquí, contento de estar en San Luis. ¿Fue fácil jugar contra el campeón? ¿Qué es la Piedad? Sí, la verdad que es un equipo, bueno, no por algo fue campeón, independientemente hayan jugado con suplentes o no, a nosotros venimos a lo nuestro que fue ir los tres puntos y a agarrar confianza para el sábado contra Morelia. Importante, Félix, estos partidos, sobre todo, pues para ganarse y un lugar ahí en el cuadro titular con el equipo de San Luis. Así es, bien lo comentas, la verdad que los que venimos ahora que no tenemos participación en el torneo de liga, bueno, pues es una vitrina para el técnico que pueda confiar en nosotros. Félix, ¿cómo ven ustedes el torneo de Copa? Porque hay algunos clubes, incluso algunos jugadores, pues que lo ven como una obligación más que un torneo o una vitrina que les pueda abrir las puertas a estar en el cuadro titular de su equipo. No, pues es una ofensa hacerle feo a un partido, o sea, que sea, así sea amistoso o tienes que ir a ganarlo. Eso es ser agradecido con tu profesión. ¿Crees que San Luis trae con el escenario para ser campeón en el equipo? Claro que sí, pues sí, por algo estamos todos acá, el profe a todos nos escogió para eso, para ser campeones en la liga y en la copa. ¿Listo? Profe Juan Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué aprendizaje les deja el día de hoy el partido? Bueno, pues aprendizaje no creo que haya sido el partido para eso, ¿no? Nos deja algunas cosas, nos deja un panorama claro de los jóvenes que hemos venido trabajando durante seis meses y yo creo que para ahí podemos sacar algún balance de los chavos que estamos preparando para la liga de ascenso. Profe, durante la creación del torneo de copa muchos decían que no se le daba esa seriedad a este torneo y durante el inicio de este nuevo torneo pues hay algunos equipos, incluso en primera división, en América, en San Luis, que han dicho les interesan los dos torneos. ¿A reboceros realmente les interesa el torneo de copa? Bueno, mira, hay que ser realistas y generar los peces en la tierra. Al sí nos interesa mucho. Lo que no tenemos son jugadores. Entonces, tú que eres de aquí, tú bien sabes de dónde es la extracción de la mayoría de los muchachos, ¿no? Estamos hablando de Silva, de Tafoya, de Burro, de Carmelo. Entonces, son jugadores que eran de tercera división y nosotros los estamos incorporando con unos dos o tres meses de entrenamiento a jugar este torneo tan importante. Sí nos interesa, pero a lo mejor nos falta más armas como para pelear con los equipos de primera división. Entonces, ¿el torneo de copa siempre es un jugador para su semillero? Claro, estamos tratando de competir. La idea es competir con ellos. Recordemos que nosotros tenemos un partido en Veracruz que vamos a tener que viajar es viernes. Entonces, no podemos usar muchos jugadores que jugaron el partido pasado porque todavía nos espera un viaje de 12 horas. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo es metiendo un equipo que creemos que puede dar resultados, que puede ser competitivo y eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Los titulares que jugaron ahorita o iniciarían en Veracruz? No, ahorita no sirvió ningún titular. El único que entró al final fue Oscar Rojas, Hugo, que sí inició. Pero está Obed, está Braulio. Entonces, no tenemos ningún problema con la gente que va a jugar en Veracruz. ¿Va bien preparado la final para los de Veracruz? Pues estamos, para eso nos preparamos esta semana. El equipo está consciente de que tenemos un compromiso con la afición, con nuestra directiva y vamos a Veracruz a tratar de ganar ese partido. Profe, ¿qué tanto afecta llegar con dos derrotas, una en la liga y una en la copa? Porque al final, pues, no hay suplentes, no hay titulares, todo es un equipo. Bueno, no afecta. Yo creo que todos estamos conscientes de la realidad que vivimos. Y al contrario, eso nos ayuda a fortalecernos. Ahorita, los que llegaron a jugar en este partido, pues, están teniendo más actividad, están agarrando más ritmo de juego y eso a la larga nos va a beneficiar. Profe, varios jugadores extranjeros estaban haciendo pruebas para quedarse con el equipo rebocero. ¿Ya han definido al que será el tercer extranjero? Sí, ya se definió, nada más que ahora con la nueva reglamentación que pusieron de que ya no pueden entrar como turistas, entonces tuvieron que salir del país, o tuvo que salir del país este muchacho Wilson. Yo creo que regresa hoy o regresó ayer y ya se incorporará la próxima semana. ¿Para cuándo podrá estar Wilson? Yo creo que para la siguiente semana ya contamos con el equipo. ¿Nombre y cargo o por favor? Juan Antonio Luna Castro, auxiliar. Gracias, perdón. Dale.